Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simónuca con Mosca. Hoy día vamos a partir nuestra primera serie de videos sobre lanzamientos. Vamos a partir de lo básico y vamos a ir progresando en una serie de videos y cada uno de los videos o cada una de las técnicas son complementarias para las siguientes. Antes de empezar a agarrar una caña lo principal es conocer el movimiento del brazo para proyectar la línea junto con la caña al lugar que queremos lanzar. Para eso pueden agarrar una brocha o algo similar en la casa, un bote de agua y con eso partir practicando el movimiento del brazo. El movimiento del brazo tiene que ser desde el cero, aceleración progresiva hasta detenerse en seco. Eso quiere decir que, por ejemplo, si parto adelante empiezo a acelerar cada vez más rápido hasta que finalmente me detengo atrás y viceversa. Cuando voy hacia adelante empiezo a acelerar y finalmente cuando llego al final me detengo en seco. La brocha no es idea mía. Algunos dicen que viene de Lefty Crea. Yo lo vi en un video en donde Tim Rayef lo explicaba ahí mencionaba a Lefty Crea. Yo no tengo una brocha pero tengo una ramita. La voy a mojar. Parto atrás, por ejemplo. Si la aceleración no es buena y la detención al final no es en seco, lo que sucede es que el agua se reparte a lo largo del lanzamiento lo que no queremos. Lo que queremos es acelerar lentamente y proyectar el agua hacia adelante de la mejor manera posible. Ya sea hacia adelante o hacia atrás. Si lo hago mal lo que pasa es que el agua se sale como pueden ver en las imágenes hacia todos lados. Lo bueno es que pueden practicar en casa. No necesitan tener una caña. Puede ser en su patio para no dejar todo mojado en la casa. Pueden tañir el agua de color para fijarse bien como se proyecta el agua. Como pueden ver es algo sencillo. Tienen que practicarlo y con eso van generando memoria muscular. Todos los deportistas practican y practican y practican. Una parte de ellos es porque van generando memoria muscular y los trucos o las cosas que hacen les van saliendo entre comillas sin pensar. Espero que este video les haya gustado. Si les gustó denle like, compartanlo con sus amigos y nos veremos entonces en una próxima oportunidad.